Alcaldía Miguel Hidalgo El corazón de la capital Recuperación de espacios En esta ocasión, el mural dentro de la cancha de fútbol rápido del Parque Salesiano para el tequio de la colonia Anahuac 1. Con el motivo de los periodistas que cubren el evento, el árbitro, el entrenador y las porristas que animan a cada equipo. Se ha puesto énfasis en motivar a los jugadores a ser parte también de las grandes casas de estudio del país. ¡Gracias! Alcaldía Miguel Hidalgo El corazón de la capital